...García para hablar a favor del dictamen. Muy buenas tardes. Con el permiso, presidenta. Muy buenas tardes. Debemos destacar que el castigo corporal y otras formas humillantes de castigo son todavía usadas como medios de disciplina. En México, al menos seis de cada diez niñas, niños y adolescentes entre uno y 14 años han experimentado algún método de disciplina violenta. Debo decirles que únicamente la Ciudad de México, Zacatecas y Chiapas prohíben específicamente el castigo corporal en sus leyes, mientras que Guanajuato y Chiapas lo prohíben en sus códigos penales. Según un reciente análisis realizado por UNICEF, las niñas y niños expuestos a castigo corporal tienen 2.4 veces menos probabilidad de tener un desarrollo adecuado en la primera infancia, mientras que la exposición a la disciplina violenta aumenta 1.6 veces el riesgo de mostrar comportamientos agresivos. En este contexto, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes han manifestado que la ley general dejó un espacio de posibilidad al no prohibir explícitamente el castigo corporal en los términos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Por estas razones, UNICEF hace un llamado a los gobiernos para asegurar la prohibición total del castigo corporal en todos los ámbitos. Adicionalmente, debemos señalar que como parte del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se realizaron diversas recomendaciones a nuestro país, entre las que destaca el prohibir el castigo corporal de las niñas y niños en la ley general. Por estas razones, hoy vengo a pedirles su voto a favor del presente dictamen, ya que tiene el objetivo de adicionar un párrafo segundo al artículo 44 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para prohibir expresamente el uso del castigo corporal en todos los ámbitos como método correctivo o disciplinario a niñas, niños y adolescentes. Con esta reforma atenderemos las recomendaciones de los organismos internacionales a fin de prohibir el castigo corporal en la legislación mexicana, toda vez que constituye un trato cruel, inhumano y degradante. Espero apoyen esto y podamos decir no más castigo para nuestros niños, no más violencia para nuestros niños. Por su atención, muchísimas gracias.